Autoridades informaron que una joven identificada como Damaris Maravilla fue asesinada dos días antes de celebrar su primer día de la madre, y tras las primeras investigaciones, los agentes arrestaron a su novio Dylan Díaz. El medio People reportó el lunes 9 de mayo que una joven madre quien dio a luz hace seis meses al parecer fue agredida sexualmente y asesinada por su novio la semana pasada según las autoridades de Nueva York. Citando los documentos de la denuncia penal, WNBC-TV reseñó que la policía de Nueva York arrestó a Dylan Díaz de 26 años por la muerte de su novia Damaris Maravilla de 18 años. La pareja compartía un bebé, al parecer la chica fue hallada muerta sobre la cama en la casa de su novio ubicada en Brooklyn el viernes pasado. El sospechoso habría asfixiado a su novia hasta dejarla inconsciente, detalló WNBC-TV. Acto seguido, supuestamente la agredió sexualmente y la mató al romperle el cuello. Francis Decero, de 25 años, un joven quien estaba desaparecido, fue hallado el miércoles 4 de mayo en unos arbustos por un grupo de niños que caminaban en el sur de Filadelfia, Pensilvania, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación por homicidio, indicó el periódico The Sun el lunes 9 de mayo. La víctima estaba desaparecida desde el 26 de abril. Su cuerpo presentó traumas físicos y los primeros funcionarios que llegaron al sitio lo declararon muerto en el mismo lugar del trágico hallazgo, reseñó Fox 29. La policía confirmó que había sido disparado, apuñalado, golpeado y quemado. Las autoridades están investigando si Francis Decero fue torturado antes de su muerte y, tras recibir varias pistas, también están indagando si fue el objetivo de criminales por tener un posible boleto ganador de un premio de lotería, de acuerdo con el reporte del diario The Sun. Controladores de tráfico aéreo registraron una nueva situación de riesgo en las operaciones de vuelo en la Ciudad de México. En un momento en que las autoridades aeronáuticas intentan responder a los reportes de asociaciones internacionales de pilotos y aerolíneas sobre una grave confusión en los cielos de la capital mexicana, reseñó The Associated Press. Funcionarios del gobierno indicaron que un vuelo que se aproximaba al aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México recibió permiso para aterrizar en una pista en donde otra aeronave estaba a punto de despegar el sábado por la noche. Esto ocurrió apenas unas horas después de que funcionarios de transporte crearon un grupo de trabajo para hablar sobre el incremento de incidentes peligrosos en el espacio aéreo capitalino. Tras el incidente, funcionarios del gobierno federal y representantes de las aerolíneas sostuvieron el lunes una reunión en la Secretaría de Gobernación en la que se acordó que el 25% de las operaciones de pasajeros y cargas del AICM pasen en los próximos meses al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y al aeropuerto de la ciudad de Toluca. En las cercanías de la capital, indicó el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Rogelio Jiménez Pons. Luego de la derrota contra el ruso Dmitry Vivol en la pelea de boxeo del año, Saúl Canelo Álvarez ya no está en el primer lugar del ranking mundial de boxeo, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias Das Boxing, en donde revelaron quien quedó en la cima mundial tras el recuento de los daños. El reinado del mexicano se cayó en los libra por libra y ahora la corona les pertenece a otros, pues ya fue superado por Oleksandr Yusik y Terence Crawford. De acuerdo con el portal, el primer medallista olímpico tiene un récord invicto de 19-0, ya derrotó a Anthony Joshua en septiembre de 2021. Ante estas estadísticas, de acuerdo con información de Das Boxing, el ucraniano es actualmente el mejor libra por libra, mientras que el segundo lugar ya le corresponde a Terence Crawford, quien tampoco ha conocido la derrota, pues tiene una estadística de 38-0. En su última pelea, noqueó a Sean Porter en noviembre de 2021. Reportan un descenso en el Bitcoin, pues de acuerdo con diversos informes, este ha bajado casi un 55% desde su pico de noviembre, y el 40% de los tenedores ahora están bajo el agua en sus inversiones, según nuevos datos de Glassnode. Este cambio ha estado afectando las inversiones. De acuerdo con el portal CNBC, en este último mes, el 15.5% de todas las billeteras de Bitcoin cayeron en una pérdida no realizada, ya que la criptomoneda más popular del mundo se desplomó a un nivel de 31.000 dólares, rastreando las acciones tecnológicas a la baja. Según diversos informes, la correlación del Bitcoin con el Nasdaq jugó con el argumento de que la criptomoneda funciona como una cobertura contra la inflación, ya que el Bitcoin ha bajado casi un 55% desde su pico de noviembre, y el 40% de los tenedores ahora están bajo el agua en sus inversiones, según informó Glassnode. ¡Suscríbete al canal!